Días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren, acá para decirles la confirmación que encontramos ahorita. Desde el domingo de resurrección hemos tratado de filmar, de mandarlo por YouTube y no se ha podido. Ha sido supremamente demorado el proceso de subir los videos, así que hoy 24 desde el 21 hasta hoy se pudieron mandar y nos acabamos de encontrar esta trompeta. Hace como dos horas, a las 3.33 lo logramos subir y así que solamente para dejarlo registrado cerca, otro de nuestras señales, Sandra y Richard, que encontramos también hace poco, cuando queríamos, estábamos buscando una señal. Y como pueden ver acá en la, sí, acá en la escritura que dice, I am the resurrection and the life, says the Lord. Ay, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Así que nos dejamos con esta motivación. Un abrazo para todos y hablamos pronto.